Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida Dicen que no me perdona La resentida, la resentida Dicen que no me perdona La resentida, la resentida Lloraré mi triste suerte Si tu cariño me olvida Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Pobre mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho la calma Doña de mi alma Doña de mi alma Busca en mi pecho la calma Doña de mi alma y mi corazón Que tengo un amor ausente Por eso estás resentida No le hagas caso a la gente Mujer querida, mujer querida No le hagas caso a la gente Mujer querida, mujer querida Te han dicho que no te quiero Por eso estás resentida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida Pobre, pobre mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma y mi corazón Es en mi pecho la calma Busca en mi Después de mi,ノto Un amor Tuо Buen Uh Buen Tuo